¡Suscríbete! A los que he llegado en Advance Warfare, ¿vale? He de deciros una cosa Hoy es el episodio final De Zombies, ¿vale? Y todo el mundo está muy emocionado Pues porque es el episodio final Todo el mundo va a ver ya como acaba Nuestros cuatro personajes, Takeo, Nikolai, Dempsey Y Richtofen Pero yo no estoy nada emocionado, chicos Es que Zombies para mí ha sido Nunca le he dedicado el tiempo necesario Solo he hecho easter eggs y Poco más Pero bueno, hoy se acaba y estoy algo triste Sé que a nadie le importa Pero bueno, estoy algo triste porque se acaba Zombies Y por eso estoy grabando este vídeo Así un poquillo más serio de lo habitual, ¿no? Os traigo un vídeo de Quill también Es el número 50 Y obviamente esta serie no va a acabar aquí Ya lo sabéis Os he dicho que no iba a acabar En el número 50 con Advance Warfare Que este juego me gustaba y tal Y lo prometido es deuda, chicos Esta serie no va a acabar Voy a seguir subiendo vídeos Pero bueno, vamos a poner esto como el final del juego ya Porque los Zombies ya se van Ya solamente lo que veis en el canal va a ser Quick Los easter eggs ya no los vais a ver Porque ya prácticamente nos queda el de God of Crobby Y el del nuevo mapa Y el de God of Crobby ya lo sé hacer O sea que tampoco es para tanto ¿Qué más deciros? He estado viendo gameplays del Code 4 y tal Remasterizado Que es el juego que más llevo esperando este año Y sinceramente me gusta Es una remasterización bastante buena Pero han añadido cosas que a mí No me hacen ni puta gracia Pero bueno Ahora que voy, chicos Me voy a comprar el Infinite Warfare Y probablemente me lo quede al final, ¿vale? Pero bueno Me lo compro por el Code 4 Y el Code 4 Ya os digo Vais a tener Una serie nueva de Quick Seguiré subiendo para la Crobster Si estáis preguntando Si seguiré subiendo Pero Modern Warfare Remastered estará primero ¿Vale? O sea Va a ser la prioridad en mi canal Cuando salga El 4 de noviembre, chicos Y nada más que deciros A ver cómo acaban los Zombies Nos vemos en los easter eggs Y disfrutad del vídeo, chicos Hasta la próxima Chao 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 ¡Suscríbete al canal!